Hola, hoy venimos con la cajita de Dede Nube, ¿vale? De este mes. Bueno, esta es la de agosto, ¿eh? Ya sabéis que siempre viene a finales de mes. Vamos a ver qué le han traído a Adrián. Espera, esta es de cariño. Ay, que no la sabemos abrir. ¡Oh! Hace musiquita esta caja. Mira que me voy a bailar. Bueno, esta vez nos ha preparado la caja Mario. ¿Qué hay aquí, cariño? ¿Qué hay? Ay, ya ha visto el juguete. Esto es lo que hace musiquita. A lo... Se lo voy a dar porque esto necesito unas tijeras. Pero mira qué chulo es. Ahora voy a poner las tijeras. Mira qué chulo es. Y hace, pues, musiquita también. No sé qué tocando qué exactamente, pero bueno. Ah, aquí, tocando el pelito. Hace diferentes ruidos. Ay, mi... Luego nos viene una leche corporal de la marca Queshi. Súper bien, esta marca me gusta muchísimo. Ay, mira, perfecto. Toallitas para bebés de la casa Nubi. No las he probado nunca. Pone que limpian, hidratan y calman. Y son 99,99% eficaces frente a las bacterias responsables de la dermatitis del pañal. Y lo más que más me gusta a mí es que vienen con tapita. O sea, genial, genial. A ver, un momentito. Y voy a poner, voy a poner unas tijeras. No las encuentro, así que intentaremos saber con el cuchillo. Espera, cariño. Ya está, mirad. Creía que lo quería él. Aquí es el cuchillo, cariño meu. Ay. Ahí. ¿Qué me da aquí, cariño? Bueno, hay... Que a ella le gustan mucho los tipos yogolinos estos así. Este es de piña y coco. De la marca Organic. Está todo en inglés. Aquí. Con alimento infantil de manzana, piña y coco ecológico. Sin azucarais añadidos. 100 gramitos, ¿ves? Esta marca... No, no... Él siempre come yogolinos de la Nestlé. Pero bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Y por último... ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí, cariño? ¿Qué hay aquí? Hay otro juguete. Mire, eso parece como un regalo de cumple porque... Este es el principito, el 14 de este menos hace el año ya. ¿Es que sí, cariño? Pues mirad, como veo que no lo saca, aquí hay otro juguete. Pone que es a partir de un año. Es un puzzle. Pone... Puzzle de animales 3D. ¿Veis? A él le ha tocado... ¿Esto qué es? Aquí pone dos nombres. Tiene... Goas. Bueno, como una cabrita, vamos. Ahora lo voy a enseñar. Y se lo voy a dar a él también. Así es. Mirad qué juguetito. Va a ser una cabrita del monte. Mira. Ay, ha soltado para cogerlo. Y bueno, y esto se desmonta. Y es un juguete, un puzzle en 3D. O sea, con piezas súper mega grandotas. ¿Sabes? Mirad. Como veis. Son piezas súper grandotas. Y así, nene, aunque lo quite. Pues si se lo mete en la boca, pues no pasa nada. ¿Veis? Pero bueno. Él lo quedará así seguro. ¡Oh! Dos jugueticos. Y con músicas. A cariño. A ver. Que no sé cómo es para que salga la música. Hacemos sonar sin querer. Ahora. Y con los golpecitos suena. ¿Sabes cómo baila? ¡Oh! ¿Se acaban de hacer música? Así. Pues nada, esto es lo que ha venido de esta cajita que nos ha preparado Mario, yo como siempre os dejaré tanto el enlace de su página web para que veáis las cajitas, bueno ahora tendréis que pedir la que corresponde en el mes de septiembre si quisierais, siempre para la primera cajita hay descuentos disponibles y también os dejaré abajo en la descripción, en la descripción, el link directo a su Instagram, me gusta mucho el Instagram porque ahí detallan súper bien cada producto, vale, está súper súper bien y bueno, lo mejor pues estas toaletas que me hacen muchas ganas probarlas, ya sabéis que yo uso las que compro en Debitus, pero ahora esta última vez compré, que supongo que lo veréis en algún vídeo, compré pañales que los tengo aquí aún, de los dedos que él usa, bebé seco, pero los compré en el Carrefour aprovechando que tenía que ir a la Carrefour, a mí el que le echa de mano a todo, así que nada, súper bien esta cajita, me ha gustado muchísimo este mes, porque ven dos juguetitos súper bien para brillar, este que tiene musiquitas, sí hemos cambiado un poquito lo que son los sonajeros, es un sonajerito también, pero es diferente porque tienes un chiquita, huele súper bien, la leche, las toalitas y la frutica, súper bien, ¿eh? que sí, cariño, y bueno, y en la caja también le gusta porque me la hace estropear, ¿sabes? que sí, le gusta hacerme trizas de todo, ¡Olé! y bueno, mandamos un beso muy muy grande muy grande, ¡Oy! 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 ¡Qué haces este peque! ¡Qué haces este peque! ¡Ay! Os dejaremos también abajo nuestro Instagram, ahí vamos poniendo muchas fotos así de nuestro día a día, ¿vale? A veces también hacemos stories, depende de cómo nos vaya el día, así que también nos esperamos por allí, ¿vale? Dígase de o tú, dios, 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!